los cantos de jesús por timothy keller abril 16 religión superficial salmo 50 del 7 al 15 oye pueblo mío y hablaré escucha israel y testificaré contra ti yo soy dios el dios tuyo no te arrependeré por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí no tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus abriscos porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece si yo tuviese hambre no te lo diría a ti porque mío es el mundo y su plenitud he de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos sacrifica a dios alabanza y paga tus votos al altísimo e invócame en el día de la angustia te libraré y tú me honrarás religión superficial dios reprende a su pueblo por dos cosas la primera es porque muestra una religiosidad extrema sin tener una transformación interna del corazón los versículos del 8 al 13 muestran personas que piensan que con su adoración le están haciendo un favor a dios esto es moralismo la idea de que con una vida ética o al cumplir ciertas normas religiosas dios está en deuda con nosotros por el contrario la alegría y la gratitud por la salvación inmerecida deberían motivar todo lo que hacemos examina tu corazón crees que dios te debe algo lo obedeces porque sientes que así obtendrás lo que quieres o lo amas por lo que él ha hecho oración del día señor no puedo darte nada sin recordar que tanto la cosa que te estoy dando y el deseo de darte lo provienen de ti tú nunca estarás en deuda conmigo por lo que hizo jesús yo no me pertenezco fui comprado permite que esta perspectiva me libere de toda queja y autocompasión amén o 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